¿Cómo se ha perdido la fe y la devoción en lo que realmente significa el Nicolás, el Santo, el Generoso? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a conocer a uno de los personajes más populares de la Navidad, Santa Claus o San Nicolás. Obviamente no queremos hacerle publicidad a la Coca-Cola, sin embargo es interesante saber cómo se ha ido mezclando esta devoción a San Nicolás con la sociedad de consumo. Así que vamos a ello. Sin duda alguna existe cierta relación entre el viejo Noel actual y el Hullegnissen de Dinamarca y Noruega y los Tontes de Suiza. Plondecidos vestidos de rojo con gorros puntiagudos y lengua barbas blancas que reparten regalos montados en Hullegbuken o chivos adornados con moños y campanillas. El Papá Noel, un viejo de barba gris larga, representó en una época a Odín o Botán, el dios nórdico, que durante el invierno cabalgaba en su caballo mágico de ocho patas llamado Slignir, dispensando premios y castigos. Pero para algunos hay una relación en la tradición del viejo Noel con la diosa noruega del hogar, Erta, o Perse, la cual, como Santa Claus, entraba y salía por las chimeneas. Durante el solsticio de invierno, es decir, el 21 de diciembre en el hemisferio norte, las casas se adornaban con pinos y siempre vivas, para darle a Erta la bienvenida. A la hora de la cena, se erigía un gran altar con piedras chatas y se hacía una fogata con ramas de abeto. Erta descendía por dentro el humo y era bienvenida. Pero también es cierto que hay una leyenda muy antigua que hace un nexo entre Santa Claus y la figura de San Nicolás de Bari, un obispo que vivió entre el 280 y 350 de nuestra era. Conocido en Oriente como obispo de Mira y santo, que según la tradición entregó todos sus bienes a los pobres para hacerse monje y obispo, distinguiéndose siempre por su generosidad hacia los niños. En la Edad Media, la leyenda de San Nicolás arraigó de forma extraordinaria en Europa, particularmente en Italia. Incluso, a la ciudad italiana de Bari fueron trasladados sus restos en el año de 1087, y también en países germánicos como los estados alemanes y holandeses. Particularmente en Holanda, adquirió notable relieve su figura, al extremo que se convirtió en patrón de los marineros holandeses y de la ciudad de Asterdán. Cuando los holandeses colonizaron Nueva Asterdán, es decir, la actual isla de Manhattan, erigieron una imagen de San Nicolás e hicieron todo lo posible para mantener su culto y sus tradiciones en el Nuevo Mundo. La devoción de los inmigrantes holandeses por San Nicolás era tan profunda y al mismo tiempo tan pintoresca y llamativa, que en 1809 el escritor norteamericano Washington Irving trazó un cuadro muy vivo y satírico de ella. En el libro La Historia de Nueva York, según Niken Borcher, en el libro de Irving, San Nicolás era despojado de sus atributos episcopales y convertido en un hombre mayor, grueso, generoso y sonriente, vestido con sombrero de alas, calzón y pipa holandesa. Tras llegar a Nueva York a borde de un barco holandés, se dedicaba a arrojar regalos por las chimeneas, que sobrevolaba gracias a un caballo volador que arrastraba un trineo prodigioso. El hecho de que Washington Irving denominase a este personaje guardián de Nueva York hizo que su popularidad se desbordase y contagiase a los norteamericanos de origen inglés, que comenzaron también a celebrar su fiesta el 6 de diciembre y convirtieron el Sinterklaas o Sinterklaas holandeses en Santa Claus norteamericano. Pocos años después de la publicación del libro de Irving, la figura de Santa Claus había adquirido tal popularidad en la costa este de Estados Unidos que en 1823, un poema anónimo titulado Una visita de San Nicolás, publicado en el periódico El Centinela de Nueva York, encontró una acogida sensacional y contribuyó enormemente a la evolución de los rasgos típicos del personaje. Aunque publicado sin nombre de autor, el poema había sido escrito por un oscuro profesor de teología, Clement Moore, que lo dedicó a sus numerosos hijos y nunca previó que un familiar suyo lo enviaría a un periódico. Hasta el año de 1862, ya octogenario, no reconocería a Moore su autoría. En el poema, San Nicolás aparecería sobre un trineo tirado por renos y adornado con sonoras campanillas. Su estatura se hizo más baja y gruesa y adquirió algunos rasgos próximos a la representación tradicional de los novos. Los suecos holandeses, en que los niños esperaban que depositase sus dones, se convirtieron en anchos calcetines. Finalmente, Moore desplazó la llegada del simpático personaje del 6 de diciembre, típico de la tradición holandesa, al 25 de este mes, lo que influyó grandemente en el progresivo traslado de la fiesta de los regalos al día de Navidad. El proceso de popularización del personaje siguió en aumento. El 6 de diciembre de 1835, Washington Irving y otros amigos suyos crearon una sociedad literaria dedicada a San Nicolás, que tuvo su sede en su propia casa, en la casa de Irving. En las reuniones, era obligatorio fumar pipa y observar numerosas costumbres holandesas. Ello indica hasta qué extremo había aceptado esta tradición holandesa los norteamericanos descendientes de otros inmigrantes. El otro gran contribuyente en la representación típica de San Nicolás en el siglo XIX, fue el inmigrante alemán llamado Thomas Nass. En 1840, se estableció con su familia en Nueva York desde que era muy niño, y alcanzó gran prestigio como dibujante y periodista. En el año de 1863, Thomas publicó en su periódico su primer dibujo de Santa Claus, cuya iconografía había variado hasta entonces, fluctuando desde las representaciones de un hombrecillo bajito y rechoncho, hasta las de un anciano alto y corpulento. El dibujo de Thomas lo representaba con una figura próxima a la de un homo, en el momento de entrar por una chimenea. Sus dibujos de los años siguientes siguió realizándolos para el mismo periódico hasta 1886. Fueron transformando sustentablemente la imagen de Santa Claus, que ganó estatura, adquirió una barriga muy prominente, mandíbula muy ancha, y se rodeó de elementos como el ancho cinturón, el abeto, el muérdago y la cebo. Aunque fue representado varias veces como viajero desde el polo norte, su voluntariosa aceptación de las tareas del hogar y su simpático diálogo con padres y niños le convirtieron en una figura todavía más próxima y entrañable. La segunda mitad del siglo XIX fue trascendental en el progreso de la consolidación y difusión de la figura de Santa Claus. Por un lado, quedaron fijados sus rasgos y atributos más típicos. Por otra, se profundizó en el proceso de progresiva laicización del personaje. Efectivamente, Santa Claus dejó de ser una figura típicamente religiosa, asociada a creencias específicas de determinados grupos credenciales, y se convirtió más bien en un emblema cultural, celebrado por personajes de creos y costumbres diferentes, que aceptaban como suyos sus abiertos y generales mensajes de paz, solidaridad y prosperidad. Además, dejó de ser un personaje asociado específicamente a la sociedad norteamericana de origen holandés, y se convirtió en patrón de todos los niños norteamericanos, sin distensión de orígenes geográficos, culturales e incluso religiosos. Prueba de ello fue que, por aquella época, hizo también su viaje de vuelta a Europa, donde influyó extraordinariamente en la revitalización de la figura de Father Christmas, o Padre Navidad británico, o el Pepe Noel o Papá Noel francés, que adoptaron muchos sus rasgos y sus atributos típicos. En el pasado, la evangelización hacía que muchas tradiciones se cristianizaran, pero creo que esta vez Santa, San Nicolás o Papá Noel, se unieron a la sociedad de consumo. El último momento de inflexión importante en la evolución iconográfica de Santa Claus tuvo lugar con la campaña publicitaria de la empresa de bebidas Coca-Cola en la Navidad de 1930. Con un cartel anunciando su campaña navideña, la empresa publicó una imagen de Santa Claus escuchando peticiones de los niños en un centro comercial. Aunque la campaña tuvo mucho éxito, los dirigentes de la empresa pidieron al pintor de Chicago, Hatton Zubblom, que remodelara el Santa Claus de Thomas Nash. El artista tomó como primer modelo a un vendedor jubilado llamado Luke Pritzis, hizo que perdiera su aspecto de nomo, y ganase un realismo impresionante. Santa Claus se hizo más alto, grueso, de rostro alegre, y bondadoso, ojos pícaros y amables, y vestido de color rojo con ribetes blancos, que eran los colores oficiales de la Coca-Cola. El personaje estrenó su nueva imagen con gran éxito, en la campaña de Coca-Cola de 1931, y el pintor siguió haciendo retoques en los años siguientes. Muy pronto, se incorporó a sí mismo como modelo del personaje, y sus hijos y nietos como modelos de los niños que aparecerían en los cuadros y postales. Los dibujos y cuadros de este pintor, entre 1931 y 1966, fueron reproducidos en todas las campañas navideñas de Coca-Cola, realizando en el mundo todo un recorrido, y tras la muerte del pintor en 1976, su obra ha seguido difundiéndose constantemente. En el pasado, cuando los cristianos evangelizaban, utilizaban muchos elementos y rasgos de otras culturas para llevar a estas personas a Cristo. Creo que es algo que debemos recuperar. Por el cauce de los postales, cuentos, cómics, películas, etc. norteamericanos, la horda figura de Santa Claus, sigue ganando popularidad en todo el mundo, y hoy puede decirse, que constituye la vocación más universal y conocida, y también más laica y comercial, de todas las derivadas de San Nicolás de Bari, desde el siglo IV, y se ha considerado tradicional y protector de los niños. Creo que como cristianos tenemos una gran tarea, de volver a evangelizar un poco esta tradición, y dar el puesto que se le merece al obispo de Bari. Como hemos visto, la devoción de San Nicolás se ha ido descristianizando. Nosotros como cristianos debemos rescatar esta devoción. Así que, si te gustó la historia de Santa Claus, de Papá Noel y de San Nicolás, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita, dale like, y no olvides jamás navegar mal adentro con el Señor. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!